¡Omer! Dime, ¿qué pasó? Llegó el video de seguridad de la carretera. ¿Alguien lo ha visto? No, te llamé justo después de que me dijeron. Lo entregaron minutos antes de que vinieras. Arda. Llegaron los registros telefónicos. ¿Hallaron algo? Nada. Ni Sibel, ni Ahmed, ni Ser se llamaron entre ellos antes. Lo sabía. Vamos a ver el video de seguridad. Estaré abajo. ¿Qué diablos pasó? ¿Quién hizo esto? Bueno, no lo sabemos con certeza, señor. Este es el material que llegó. El encargado me dijo que la cámara suele averiarse. ¡Maldición! ¿Qué pasa? Está cortada. El video salta. Cada 10 minutos le falta algo, maldita sea. ¿Se alcanza a ver el carro de Ahmed? No. Sabemos que pasó a las 2.17 a.m. Podemos ver el auto a la distancia. En el momento en que vemos su auto, su placa patente y quién está adentro, el video salta. Nos entusiasmamos por nada. Nada funciona correctamente en este país. Envíalo a examinar. Quiero echar un vistazo. Quiero echar un vistazo. Mira, tiene un compartimiento secreto. ¿Ves? Sí. Mi querida, mi hermosa hija. Espera. Se manipularon datos. ¿Cómo puedes saber eso? Mira, pasa el vehículo de Ahmed Deniser. Ahora la imagen vuelve a ser perfecta. Alguien lo debe haber borrado. Pero ese alguien se cansó. No hizo lo mismo con todo el video, ¿te diste cuenta? ¿Lo viste? Mira. El vehículo de Ahmed Deniser pasó a las 2.17 de la mañana. Está a 33 kilómetros de la escena del crimen. La pregunta es, ¿cuándo llegó ahí? Pero la carretera está vacía. Entonces 2.32 AM, digamos 2.30. Tomaría un máximo de 15 minutos llegar hasta aquí. El crimen se cometió alrededor de las 3 AM. Según el informe forense. Digamos 3.30 AM. Hay una hora perdida. ¿Qué hicieron mientras tanto? ¿Tomaron otro camino? Por lo tanto, también tendrían que haber pasado un tiempo en el vecindario. Quiero decir que tal vez miraban el panorama o algo así. No lo sé. Solo estoy tratando de ayudar. Ya veremos. Son suposiciones. Posar. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ya tí está. No lo sé. No, tenés. No. Bueno, te llamé porque el jefe Hussein me lo pidió cuando llegaron los registros Sabes que está más allá de mis posibilidades Puedes preguntarme lo que quieras Pero no me pidas que te dé el informe Sabes que no lo puedo hacer Solo quiero darle una mirada Ya sabes que solo el oficial encargado puede verlo Me arruinarían Querían que te mantuviera fuera de esto Mira amigo, por favor, escúchame Sé que es tu novia, pero aunque seas policía es un crimen Por eso mismo, tengo que leer el informe Bajar, ¿entró alguien a la habitación de mi padre últimamente? La policía registró la habitación Se llevaron la computadora de tu padre Lo desordenaron todo ¿Encontraron algo? No, quiero decir que nadie me dijo nada ¿Estás bien? Hace mucho tiempo que no nos hemos visto Estoy bien, Bajar ¿Qué vas a hacer en esa habitación? ¿Quieres que te acompañe? Necesito estar sola porque en la casa hay demasiada gente Preocúpate de que nadie entre Les dispararon con la misma arma Las cicatrices de Sibel Me dijiste que ella había sido golpeada por una motocicleta dos días antes Pero estas son nuevas Fíjate en el color Como si la hubieran arrastrado Y la llevaron al vehículo ¿Qué estás haciendo? Trae la silla Tráela Rápido, tráela Tráela Ya está Siéntate Tú serás Sibel Ahmed Deniser está aquí El volante está aquí Yo soy el asesino Espera, por favor, no exageres Fue así Ahmed Deniser no estaba mirando al asesino Había orificios de bala En las cabezas de Ahmed y de Sibel Se encontró sangre De Ahmed sobre Sibel ¿Qué hay de la sangre de Sibel? A Sibel le dispararon en la frente Digamos que ella recibió un disparo desde adelante Justo desde esta posición ¡Tac! ¿Qué pasaría? Para Brisa se ha roto Pero no lo estaba, ¿verdad? Es cierto Otra opción El asesino se puso a un lado de Sibel Para que ella no pudiera correr ¿Tú qué harías? Me voltearía hacia él ¡Tac! Él le dispara desde aquí Pero No podemos ver La sangre de Sibel sobre Ahmed en esta imagen No está en ninguna parte, ¿cierto? Sibel podría haber recibido un disparo de este lado Solo queda una opción El asesino Mató a Ahmed primero Y luego mató a Sibel ¿Tenemos alguna foto De la ventanilla de Sibel? ¿O alguna foto de la ventana trasera? No No podemos determinar la dirección de los disparos No sabemos dónde murió Sibel ¡El informe es deficiente! Tienes razón ¡Por supuesto que sí! ¿Dónde está el vehículo? Iré a verlo Lo devolvimos ¿Qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Dónde está? Omar No tengo idea Fue devuelto ¡Arta! ¿Qué pretenden? El informe es deficiente El vehículo fue devuelto ¿Ahora qué hacemos? Dime Amigo, no se están presionando La prensa está sobre él Él es rico Por lo tanto quieren cerrar el caso Tan pronto como sea posible No me importa que tan ricos sean Yo llegaré al fondo de todo esto Arda, escúchame Tengo que saber dónde está ese vehículo Ayúdame Debo encontrarlo antes de que se borre las huellas Está bien, compañero Veamos a dónde enviaron el carro No tenemos las fotos del vehículo ¿En qué estaban pensando? Lo devolvieron muy pronto ¿Por qué lo hicieron? Omar Ah, Omar Yo estaba ¿Qué ocurre? Ocurre que El informe es deficiente Y el vehículo fue devuelto Antes de tiempo Hablábamos de eso Y luego tú llegaste Está bien Por favor, ven conmigo Tu jefe está llamando Desde van Omar Está en el maldito teléfono Omar Por favor Por el amor de Dios Mira, sentimos que estés triste y enojado Pero no presiones tanto a la gente Aló, dígame Señor, ya lo llamé Estará aquí en dos minutos Bueno Hermano, deja que ellos hagan su trabajo a su manera Entonces que lo hagan bien, hermano Ellos no saben lo que hacen Bueno, mi muchacho Tienes razón Hablaré con ellos Vamos a hacer las cosas bien El maldito caso aún no se ha cerrado Deberías apartarte Mira, cuando más te involucres Ellos más se involucran Déjame tomar el control de esto ¿Aló? Sí, lo escucho, señor Sí, gracias Gracias, señor Se lo agradezco Gracias Pero Solo he estado usando mi tiempo libre Bueno Bueno Que tenga un buen día también ¿Qué dijo? ¿Quiere que vayas? Sí, mañana ¿Qué, mañana? Oye Puedes ir pasado mañana Él puede esperar Ve a ver a mi madre Quédate allí Y luego puedes ir Me dieron el permiso como recompensa No iré a ninguna parte Omar Está bien, quédate Quédate Pero no te rindas Mantén la calma Me asignaron el caso No confías en tu propio hermano ¿Qué te dijo el jefe? Me dejó ir por un mes Y ahora quiere que vuelva Sabe que estoy enfadado con él Al parecer no me quieren por aquí ¿Regresarás? Sí, así es Dime, ¿dónde está ese vehículo? Lo enviaron al holding de Niser Está bien Gracias Ahora, si no estás ocupado ¿Puedo preguntarte algo? Elif Claro Por favor, toma asiento Mi padre Tenía otro seguro Que no fuera el de la empresa No que yo sepa De todos modos Pronto te avisarán de la herencia Necesito dinero Pronto recibirás tu dinero No tengo suficiente tiempo Necesito conseguir mucho dinero Ahora mismo No es posible Está bien Entonces ¿Cuándo puedo contar con él? Pero eso es imposible En estos momentos, Elif ¿Por qué? Bora ¿Qué es lo que podemos vender Lo más rápido posible? Elif Por favor, toma asiento Por favor Acabas de perder a tu padre No me gusta que oigas esto de mí Bora, por favor Sé claro ¿Qué es lo que me quieres decir? Mira En los últimos años El negocio no fue como se había planificado No pudimos ganar la mayoría De las licitaciones Por lo tanto No queda ninguna marca tuya Que dé ganancias Creo que no me comprendes Necesito dinero Ahora mismo Podemos vender la casa Podemos vender las oficinas No importa qué No puedes vender nada En este momento Debido a que tu casa de aquí Tu casa de Roma Y los edificios de la empresa Están todos embargados O sea, estamos en la quiebra Así es Lo siento mucho ¿Por qué no me dijeron nada? No solo a ti Ajmete escondió la verdad a todos Nadie lo sabía Solo yo Y algunos colegas míos Ni siquiera la señora Serrin sabe nada al respecto Y por desgracia Hay un préstamo bancario Que debe ser devuelto Ni siquiera la señora Serrin sabe nada Tu padre ahorró dinero Lo cual podría ser una salida Buenos días Dígame La unidad de policía Entregó un vehículo hoy Tenemos que verlo otra vez ¿Dónde está? Espera un momento Señor Murat ¿Dónde está el auto Del señor Ahmed? Un oficial de policía Está preguntando El auto está en el estacionamiento Puede utilizar el ascensor Gracias Elif Así que todavía estás aquí Entonces ven a tomar un café conmigo Quizás en otra ocasión No quiero dejar sola a mi madre Me gustaría poder hacer más Puedes quedarte en mi casa por unos días Cariño, yo no puedo dejarlos solos Está bien Entonces iré a tu casa Elif Sé que no es el momento adecuado Para esto No sé cómo decírtelo La policía envió el automóvil De tu padre de vuelta No se ha limpiado Después del incidente Vamos a tirarlo Venderlo ¿Qué piensas? No sé No sé, Bajara ¿Usted sabe si lo lavaron? No No hemos llamado a nadie todavía Están tristes, ¿sabes? Estamos esperando a que vengan El señor Taner suele encargarse de eso Sí, entiendo Le pediré que me deje solo Es por la seguridad de la investigación ¿De acuerdo? Por supuesto Gracias Señorita Elif Espera un poco más Tengo algo que hacer Vuelvo enseguida Tengo algo que hacer Estar ¿De dónde? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Qué estás haciendo aquí? Terminé, me voy. Permiso. No te puedes ir así tranquilamente. Quiero una explicación. Estoy esperando. O llamaré a la policía. No creo que sea necesario. Eso ya lo veremos. Esto es allanamiento. Ellos te lo dirán. Soy un oficial de policía. No lo creo. ¿Aló? Mi identificación. Mira. Pero no trabajo aquí. Trabajo en van. ¿Todo en orden? Tendría que haberlo sabido, ¿no? ¿Qué estabas buscando en mi auto? ¿Acaso encontraste algo? Solo estoy aquí para saber si se pasó algo por alto. ¿Algún problema? Bueno, tampoco me lo diría, seguramente. Exactamente. Bueno... ¿Y si yo necesitaría ayuda? Sé que no nos conocemos. Pero no es normal que todo esto nos haya pasado justamente a los dos. nos hemos convertido en parte del mismo dolor. Estoy segura de que nos hacemos las mismas preguntas cada noche. ¿Cómo fue que mi padre y tu novia se conocían? ¿Y por qué los mataron? Tal vez encontríamos la respuesta juntos. Tienes razón. Este no ha sido el mejor comienzo. Olvidémoslo. Comencemos de nuevo. Lamento tu pérdida. Si no te has dado cuenta, estoy intentando comunicarme contigo. Soy consciente. Que tengas buen día, tengo mucho que hacer. Mira, tengo derecho a saber acerca de lo que encontraste. Parece que no entendiste, soy policía. No estoy obligado a mostrarte ningún tipo de evidencia. Pero este lugar no es tu lugar de servicio. Tú me lo dijiste. Llamaré para decir que robaste evidencias. Bueno, mándales mis saludos. No te vas a ir hasta decirme que encontraste. ¿Qué pasó? Ya no eres una señorita educada. Vas a decirme lo que encontraste. Me devuelves mi brazo. Que tengas buen día. Eres el... Eres el más... No quiero ver nunca más tu cara. ¿Me oyes? Ya te oí. Dime, ¿qué pasa? Arda, ¿estás disponible? Sí, por supuesto. Fui a revisar el vehículo. Ahora estoy seguro que Sibel fue asesinada en otro lugar y luego fue llevada a ese auto. O tal vez fue una coincidencia. Igual te llamaré de nuevo. Está bien. Ah, espera, algo más. ¿Ah? Tienes que saber en qué está la familia de Nicer ahora, ¿de acuerdo? Está bien. Es urgente. Esta noche lo sabrás. Bueno. Está bien. Está bien. Esta noche. Está bien. ¡Gracias! 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 Dime. Lo encontré. Cerca del faro. Y del lugar donde estaba el vehículo. Está bien. Voy para allá. Supongo que no pudimos llegar a un acuerdo ¿Qué pasó, señor? ¿Dónde está Omar? Debe estar en casa ¿En serio? ¿Por qué no lo llamas? Estoy esperando, llámalo Omar llamó una nueva escena del crimen Usted está ocupado, señor Perdón, vendré más tarde Ven, mi muchacho Ven Ven aquí, dime Bien, señor Omar me llamó Él, él encontró una nueva escena del crimen cerca del faro Es evidente que está en casa Tenemos un nuevo agente y ni siquiera lo sabía Omar ¿Estás bien? Omar Omar Omar, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Evidentemente el asesino no quiere ser atrapado Vamos, levántate 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 No lo logro entender No lo logro entender ¿Qué pasa con la compañía de Lev? ¿Qué pasa con la compañía de Lev? ¿Qué pasa con la compañía de Lev? ¿Qué clase de sistema es ese? ¿Qué pasa con la compañía de Lev? ¿Qué pasa con la compañía de Lev? Dicen que estamos en la quiebra Van a quitarnos todo lo que tenemos Lo sé, mi niña Hoy lo supe Me gustaría haber sabido para poder hacer algo al respecto Lo siento tanto ¿Por qué dices que lo sientes, Lev? No es culpa tuya Papá debería habernos dicho todo mucho antes, ¿no crees? Hola, bienvenida, Sebnen Gracias, querida Mamá ¿Qué pasa con las propiedades de mi mamá? Las va a conservar, ¿no? Lo había asignado a la compañía Supongo que todo se había vendido Así es Vendió todo El señor Lutuf construyó su vida en un día ¿Cómo la gente puede ser tan cruel? ¿Estás bien? ¿Qué estás tratando de hacer? Entras ilegalmente Y luego discutes con la hija de la víctima Tienes una ley propia y encuentras una nueva escena del crimen Como si eso funcionara No funcionó, se quemó ¿No te advertía acerca de no meterte? ¿Qué te parece que estoy tratando de hacer aquí? Los archivos y los informes son deficientes Hay que poner máxima atención ¿Pero qué es lo que dices, Omar? Estamos intentando hacerlo mejor aquí Yo solo estoy diciendo Que hay que poner la máxima atención Además faltan pistas Es cierto, eres muy cuidadoso Pero la policía de Estambul no lo es, ¿verdad? Aquí solucionamos mil casos de asesinato cada año, Omar ¿Sabes algo al respecto? No sucederá de nuevo Su jefe llamó desde Van Se irá en unos días No me iré antes de que se resuelva el caso Tú decides Como mejor te parezca Pero no quiero verte trabajar en este caso de nuevo De lo contrario Te demandaré Y haré que te vayas ¿Quién sabe? Tal vez el agente Omar Esté tratando de ocultar evidencias Entonces, por favor, no se moleste, señor Le entregaré mi renuncia lo antes posible ¿Me estás amenazando? No Solo le estoy informando ¿A dónde vas? No he dicho que podías irte ¡Esvergonzado! ¿Cómo pudo cerrar la puerta así? ¡Bajarás por eso! Por favor, señor, cálmese ¿Quieres que me calme? ¡Sinvergüenza! Señor Tal vez deberíamos considerar sus sentimientos Bueno, tiene razón en todo sentido Pero ha perdido a su prometida Está molesto Dios no lo quiera Y si lo mismo nos pasara a usted o a mí ¿Nos quedaríamos fuera del caso? Por favor, dígame si me equivoco Me haré cargo del caso, Hussein ¿Qué? No lo entiendo Puedes retirarte, Hussein Por favor, no, señor Este es mi trabajo ¡Sal, Hussein! Quiero el archivo en este momento Como quieras, señor Oficial Vengo de patología forense Tengo que darle un archivo al señor Hussein A la izquierda, por el pasillo Está bien, muchas gracias Hola Buen día ¿Hay algún informe sobre el caso Sibelandash? Así es, aquí lo tengo Qué bueno, pásamelo Quiero darle un vistazo a eso Me acaban de asignar el caso Me parece que no lo conozco Felicitaciones Soy el capitán Omar Demir Aquí lo tiene Gracias Buenas tardes, señor Se pudo observar que la víctima era virgen A mi padre nunca le gustó perder Apuesto a que estaba buscando una salida antes de que esto ocurriera Elif Yo sugeriría que renunciaras a tus derechos de herencia querida Estás muy endeudada Entonces lo perderíamos todo Encontraré la forma Al parecer mi padre estaba desesperado Ahora él se fue Y yo estoy aquí Todo va a estar bien Y yo estoy aquí Pan para ti, hijo Me quedó muy bueno Te lo agradezco, mamá Pero no tengo hambre Cariño, por favor, tómalo Tienes que comer, hijo Cuando tu padre falleció Recuerdo que no comía nada No pude dejar de pensar en el responsable durante días Entonces Me di cuenta De que tenía que ser fuerte para ti y para tu hermano Ahora tú tendrás que ser el fuerte para nosotros Mamá ¿Por qué crees que los dos nos convertimos en policías? Yo me hice policía porque No quería que los asesinos Se salieran con la suya Como pasó con el asesino de mi padre ¿Pero qué pasó? Lo mismo otra vez ¿Cómo se supone que no voy a pensar en eso? ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué mataron a Sibel? No puede pasar un día sin que piense en eso Los encontraré Sin importar lo que pase Bienvenido Hijo, bienvenido Gracias, madre Omar, ¿por qué no vienes conmigo? Hace frío afuera Llévate el abrigo Madre Hussein no se veía bien hoy Seguro tendrán problemas ¿Por qué no dices algo agradable por una vez? Omar, ¿no escuchaste lo que te dije? Te dije que estaba trabajando en eso Y presionaste al comisionado también Te estás arruinando ¿Para qué? Abre los ojos, hermano Abre los ojos De acuerdo, todos amábamos a Sibel Pero al parecer no sabíamos nada de ella No podemos aún comprender ¿En qué clase de porquería se encontraba? Escucha, hermano Sé que no me equivoqué Llegó el informe forense de Sibel Aún era virgen Aún no he visto ese informe Bueno, debes verlo Y ni se te ocurra decir estupideces Como que no la conocíamos bien ¿Sabes por qué no vi el informe? El comisionado me quitó el archivo Es la primera vez Que me sacan de un caso así ¡La primera vez! ¿Qué? ¡Simplemente así fue! Lo siento, hermano Omar Estoy pensando en ti, hermano No me importa salir del caso No me dolió Pero Vas a perder mucho más Si no cambias tu actitud Omar Es tan fácil volver atrás ¿Crees que es tan fácil renunciar? Yo no fui a la universidad Para que tú pudieras entrar A la academia de policía Y estudiar Estoy contento con la maldita licencia Que recibí de la escuela ¿Por qué lo hice? Lo hice para que tú pudieras ir a la academia Luego estudié muy duro Y pasé los exámenes Como si fuese un estudiante de secundaria Hermano No puedo traicionar mi oficio Pero tampoco a mí mismo Ni tampoco a los que amo Así que por favor comprende Cariño, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo el chequeo del aeropuerto en línea Así que nos dejarás, ¿verdad? Claro, como si tú no fueras a volver a Roma Bueno, no tengo ni casa ni trabajo en Roma Está bien Podrías empezar de nuevo, quiero decir Que tú podrías comenzar de nuevo, Elif Todo el mundo ama tu marca Puedes colocar Tus propias tiendas, por ejemplo Tienes muchas conexiones allí, Elif Ve y empieza de nuevo Antes de que te olviden Todavía no Me quedaré aquí un poco más Qué bien Entonces quédate Pero yo quiero recuperar mi vida Aquí no solo se murió el marido de mi madre No solo se murió el padre de Alish Nadie me pregunta cómo estoy No tenemos nada de dinero Fuimos a la quiebra Nadie me pregunta cómo estoy ¿Qué planes tengo? ¿Seré capaz de estudiar? ¿Iré a la universidad? ¿Cómo iré a mi vida? Tranquila, no pienses así Todos están agotados Debes quedarte un poco más Yo también te necesito mucho No puedo Quiero decir que no lo haré Yo no tengo un centavo tampoco Es que de verdad yo ya no sé qué hacer Vendieron la casa en Nueva York, ¿verdad? No podremos siquiera pagar un alquiler Mira, cariño, escúchame Ve ahora No pienses en nada Para eso estoy yo, ¿sí? Yo me encargaré de todo ¿Está bien? Lo prometo Arda, bienvenido Ven, cenaremos Muchas gracias, pero no quiero molestar Disfruten de su cena ¿Por qué no te unas a nosotros, querido? Gracias, Elván, pero ya comí Disfruten de su cena Solo vine a buscar a Omar Mamá, gracias No llegaré tarde Disfruten de su cena De nada, querido Gracias, gracias Jefe, solo tomaremos un poco de aire fresco Disfruten de su cena Buenas noches Gracias, buenas noches Bueno, ¿y qué pasó? Actividad principal, la construcción Cooperativas, autopistas, lugares de trabajo Y esas cosas Estaban en el negocio de bienes raíces Pero no funcionó También hay una joyería ¿Qué sabemos acerca de la joyería? La compañía se encuentra en Roma Establecieron una tienda en Estambul también Pero no la han abierto todavía Bueno, y descubrí que la hija del medio Elif Está a cargo de todo La chica con la que discutiste hoy Es diseñadora Ella creó la marca Está viviendo en Roma A veces visita Turquía Eso es todo lo que tenemos en este momento ¡Suscríbete! 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 Buenos días, tío Tayar Oh, Elif, querida Bienvenida Gracias Qué agradable sorpresa ¿Estás bien? Estoy bien ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien Estoy bien ¿Quieres algo? No, estoy bien Muchas gracias Perfecto Lamento molestarte a esta hora de la mañana Pero ni Lufer irá a Nueva York en pocas horas Quería verte antes de que se fuera Mira, al parecer hay algo que anda mal Toma asiento Mira, por favor, no dudes, ¿de acuerdo? Tú eres la hija querida de Ahmed Por esa razón puedes pedirme lo que tú quieras Gracias Es difícil para mí pedir un favor Incluso de mi padre Tal vez tú sabes algo Estamos en la quiebra Lo vamos a anunciar muy pronto Así que, al parecer, estaba en lo cierto No quería decirte para no perturbarte Pero hablé con él hace unos meses Le dije a Ahmed No importa este negocio Hagamos algo local juntos En dragos Podría ser con piscina y todo Pero él no dijo que sí Entonces pensé que le iba bien Así que no le dije nada más Qué pena que no fuera así Se había convertido en cooperativa y tomaba gente ¿De qué estás hablando, Elif? Ahmed nunca haría una cosa así Siempre protegía los derechos de otras personas Lo sé Estoy tan confundida, tío Taichar Pero no estoy aquí para hablar de esto ¿Tu hotel en Nueva York sigue funcionando? Se trata de Nilufer, ¿verdad? Está bien Me aseguraré de que se aloje en una suite Sus gastos de la universidad deben ser difíciles de costear para ti Mira, Nilufer debe pensar que consiguió una beca del tío Taichar Voy a cubrir todos sus gastos Estará todo incluido Puede ir tranquila a estudiar Muchas gracias, de verdad Pero lo aceptaré como un préstamo Te lo voy a pagar todo, lo prometo Ya sé, ya sé Entiendo que estés preocupada por las deudas Gracias Vamos, mejor no hacerla esperar, tío Taichar Bueno, te acompaño a la puerta Muy bien, vamos Nuestro abogado dijo que mi padre tenía algunas deudas ilegales Que no eran del préstamo bancario, tío ¿Estás segura? Y pensé que tal vez, a propósito de las deudas Tú podrías saber de quiénes se trata Y podré proteger a mi familia Si sé a quienes les debo Mira, Elif, querida Yo no sé nada de estas cosas Y no me gustan tampoco Ojalá pudiera ayudarte Pero no sé nada acerca de esos hombres Y tampoco de la deuda Te lo agradezco mucho, tío Me alegro de tenerte Yo también, me alegro mucho Saluda a Anilufer Y dile que puede ir al hotel en cuanto llegue Voy a llamar al hotel ahora mismo para informar Bueno, cuídate Gracias, tú también Bien hecho, buen trabajo ¿Por qué no esperas hasta que mi madre se sienta mejor? Estudiaré, Alish Todos tenemos que trabajar desde ahora en adelante Debo estudiar para ganar dinero Pintora, qué gran profesión Apuesto a que ganarás millones No, querida Se irá al otro lado del mundo Te sentirás triste Milufer, Milufer Que tengas un buen vuelo Gracias, Toner Mamá No te enojes conmigo Sentirás lástima si el avión se estrella Te sentirás culpable si no me abrazas Vamos, mamá ¿No me vas a dar un abrazo? Está bien, entonces Pero no solo has perdido a tu marido En realidad estoy enojada contigo Bebé, bebé Yo te quiero mucho, mi amor No lo olvides nunca Perder el avión No te enojes conmigo 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 Elif, ¿dónde has estado? Me dejaste sola. Tengo cosas que contarte, ven. Fui a ver al tío Tayar. Te manda saludos. ¿Qué más te dijo el tío Tayar? Dime, Elif. ¿La empresa llamó a este transporte? Elif, no sé, debe haber sido Bajar. Vamos, dime. ¿Qué puedo decir? Él solo quiere que traigas una mención honorífica. ¡Qué mala broma! Te echaré de menos, lo sabes, ¿no? Ahora entiendo mejor a mi madre. No es nada fácil dejarte ir. Cuida de mi madre, ¿está bien? Porque nunca había visto a mi madre así. Quiero decir, tal vez por eso me quiero ir. No puedo soportarlo. No sé, querida. Te extrañaré mucho. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta? ¡Elea! ¡Elea! Conduce. ¿Quién eres? Cállate. Vamos a conducir un poco. ¿A dónde vamos? ¡Elea! ¡Elea! ¡A dónde vamos? Desgraciado que... ¡Cállate! ¡Míra hacia adelante! Quédate quieta. ¡Míra hacia adelante! ¡No le toques, Maldito! ¡No le toques! ¿Dónde están los diamantes? Tu tiempo ya se terminó. No cumpliste tu promesa. No pude encontrarlos. Lo juro. Mira, no trates de engañarme. Te lo juro. Iba a traerlos. Iba a hacerlo. Me pregunto si tal vez encontraste los diamantes, los tienes escondidos y declaraste la quiebra. No los tengo. No los tengo. Déjanos ir. Déjanos ir. Ay, hermanita es una mentirosa. ¿Tú me lo vas a decir? Por favor, no lo hagas. Ella no sabe nada. ¿En serio? Entonces tú sabes. Lo vas a averiguar. No sé cómo. Tu tiempo se acaba, niña. ¿No vas a hablar? Me gusta que cuando pregunto me contesten. ¿Entendiste? Bueno, sí. Lore, Lore. La señorita ya se va. Acompáñala. No. No. Yo prometo que los encontraré. Lo juro. Por favor, déjanos ir ahora. No, ella se queda. No. No, no, hermanita. ¡Dale! Hermana. Hermanita, no. 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 No, hermanita. No, no. No, hermanita. No. No. No lo toques. ¡Dale! ¿Dónde están y luces? Tu hermana está bien. Por ahora. Mira. Nunca te atrevas a contradecirme. No estás en posición de imponer reglas. Yo pongo las reglas aquí. Ahora, harás lo que yo te digo y no dirás nada. Si abres tu boquita, yo voy a escucharte. Yo lo sé todo. Te seguiré a donde vayas. Si vas donde la policía, lo vas a pasar muy mal. Cortaré a tu hermana en pedacitos. No la reconocerás aunque vuelvan a coserla entera. Ahora, eso sería una lástima. Si no quieres que te entierren junto a tu padre, vas a hacer lo que yo diga. No es tan complicado, ¿no? Mataste a mi padre. Por los diamantes. ¿Por qué lo mataría antes de recuperar mis diamantes? ¿Tengo cara de idiota? Tu papito se fue al cielo antes de darnos los diamantes. Pero nuestros acuerdos no se detienen con la muerte. Así que tú nos traerás los diamantes. ¿Cómo puedo saber que no le hiciste nada a mi hermana? No lo sabrás. Nunca. No te daré los diamantes y no escucho a Nilufer. Las cucharas. Ahora muévete. Nilufer. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te dije? Se suponía que debías seguir a Ahmek de Nisar por todas partes, ¿verdad? Sí, señor. Y así lo hice. Mire, en realidad, yo quiero decir... ¿Te dije o no? Ah. Sí, señor. ¿Seguiste al tipo como te ordené? Dime. Así fue. Yo lo hice, señor, pero no sé cómo sucedió. Le perdí el rastro de la carretera. No sé cómo sucedió. En realidad, no lo sé, señor. Pero has tratado de evitarme. Mira a esos tipos. Te han estado buscando por días. Señor, estaba muy asustado. Cuando me enteré de que él había muerto... ¿Hiciste exactamente lo que te dije? Sé que cometí un error. Perdóneme. Por favor, no, señor. Ah, veo que lo encontraron. Lo siento por tu pérdida. Ahora, diremos que no sobrevivió a la cirugía. Haremos el informe. Entonces, ¿secuestraste a las chicas? Por supuesto que lo hice. Elif estaba muy asustada. Se fue temblando. La otra es un dolor de cabeza. No la podemos callar. Bueno, bien, Ponilufer. Ya le tocará crecer. Lo siento. No quería asustarte. Soy oficial de policía. Si vas donde la policía, lo vas a pasar muy mal. Cortaré a tu hermana en pedacitos. No la reconocerás. ¿Pasó algo? Déjame en paz. ¿Qué pasa? ¿Hoy este alguien? ¿Ah? ¿Y a ti qué te importa? ¿Ah? Espera, quiero mostrarte algo. ¿Ah? Buscabas esto en el auto, ¿verdad? Encontré lo mismo en la casa de Sibel. No hubieras desconocido. ¿Aló? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién? No juegues conmigo, Liv. Te dije que sé todo lo que haces. No, estás equivocado. ¿Acaso no te dije que no hablaras con nadie? Él no es nadie. Yo creo que es un policía. Escúchame, no me mientas o le corto el cuello a tu hermana. Te estoy preguntando. ¿Quién es ese hombre? Él, él es mi novio. Mientes. No, te juro que digo la verdad. Él es mi novio. No me mientas. Mira, te mataría a ti y a tu hermana si me entero de que me estás mintiendo. Grábalo en tu cabecita. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dime qué pasa. ¿Qué haces? Por favor, no digas nada. Por favor. Ven, sígueme. ¿Me vas a decir qué pasa o no? No preguntes nada, por favor. Muy bien. Gracias. Nunca olvidaré lo que hiciste. ¿Qué está pasando? ¿A quién engañamos? ¿Quién llamó? ¿Por qué mentiste? Tienes que darme una explicación. ¿Te temes a alguien? Es claro que estás en problemas. No seas térica. Yo puedo ayudarte. ¿Puedes dejar de seguirme? No irás a ningún lado sin explicarme qué pasa. No te explicaré nada. Puedes irte. Detente. Hablemos. Obviamente le temas a algo. ¡Detente! Tú me metiste en esto. Alguien te está persiguiendo y quiero saber por qué. ¿Había otros diamantes donde tu novia? No. Tu problema tiene que ver con diamantes, ¿no? No te das cuenta que solo intento ayudarte. Está bien. Pero no hablemos de esto aquí. Entro a tomar una taza de té. Voy a lavarme la cara y vuelvo. ¿Qué pasa? El lugar nuevo ya está listo. Llevaré a nuestra invitada ahí. Bien. Bien. Ella se queda. ¡No! ¡No! ¡No, hermana! Ven. ¡Hermana! ¡Hermanita, no! ¡No! ¡No! ¡No, hermanita! ¡Levántate! ¡No! ¡No! ¡Suéltala! ¡No! 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 ¡No lo toques! ¿Aló? ¿Tu novio está contigo ahora? No. Déjalo si no quieres que le pase algo a él también. Vas a tener que separarte de él, ¿me entendiste? No quiero verlo de nuevo contigo. Sí, entiendo. Entiendo. Enfócate, niña. Encuéntralos o tu hermana morirá. Por favor, no la lastimes. Yo seguiré buscándolo, prometo. Bien. ¿Cómo está? Si está contigo, por favor, dale el teléfono. Déjame escucharla. Por favor.